El mismo mundo jurídico africano tenía miedo de la... Porque además también hay un tribunal que se llama la CDA o ECO-WASH y ellos habían planteado que al ESA lo tenían que liberar inmediatamente y lo tenían que indemnizar con 200 mil dólares por todos los daños. Esa fue la sentencia. Y la presión de los Estados Unidos, la corrupción del gobierno de Cabo Verde que quedó con una imagen negativa ante el mundo. Y no solamente eso, es que después de que... Porque Alex Saad había que llevárselo a Estados Unidos porque el nuevo presidente de Cabo Verde, el que ganó las elecciones, iba a soltar a Alex Saad. O sea, no se quería meter en ese problema. E inclusive el gobierno de Ucrania, en estos días, lanzó supuestamente para meter presa a la embajadora de Rusia en Cabo Verde y el nuevo presidente les dijo no. No pueden hacer eso. O sea, estamos quedando mal ante el mundo. Y por eso nosotros queremos sensibilizar que no nos dé pena decir que Alex Saad es más venezolano que los mismos sectores que piden sanciones en contra de Venezuela. Alex Saad es más venezolano que Leopoldo López y su camarilla corrupta. Alex Saad no siendo, digamos, de nacimiento, de origen libanés, nacido en Barranquilla, no siendo venezolano, se comprometió. Le tocó irse a Irán, le tocó irse a África a traer gasolina. Cuando en estos días, se acuerdan el día, en los momentos previos en donde empezó el tema de la gasolina acá y tocó traerse cinco buques iraníes. Y de hecho en estos días hubo una noticia, un buque que estaba siendo interceptado. Porque aquí, aquí lo que está pasando es que hay una piratería en términos de la construcción de que Estados Unidos se quitó la careta. Cuando el tema del COVID se robaron hasta tapabocas, se robaban vacunas, se robaban medicamentos para atacar el oxígeno, se lo robaron. Y nosotros hemos tenido, y por eso decimos, levantando el nombre de Alex Saad como una figura icónica. En varios sentidos, Mario y Camila. Una figura icónica de la subjetividad de un empresario comprometido con la nación. Ojalá hubiesen más empresarios como Alex Saad. Que poniendo en riesgo su familia, porque hay que decirlo, la familia de Alex Saad y Camila, está siendo ahorita objeto del odio más feroz, salvaje en contra de una persona. Con falsos positivos, con periodistas que hacen montaje. Y por eso decía, qué ridiculez que Roberto Dennis y que el señor Gerardo Reyes sean los testigos claves del caso de Alex Saad. Ahí nos damos cuenta de que eso está montado, que es un expediente judicial y mediático con el objetivo de satanizar cualquier tipo de cosa. Que se haga para favorecer al pueblo venezolano. En ese año 2014, 2015, ¿qué hubiese pasado si el presidente no crea el tema de los comités de abastecimiento y producción de alimentos? ¿En qué situación estaríamos? Obviamente fueron intenciones sensatas de tratar de darle alimento, porque nos quieren quitar el alimento, nos quieren quitar las medicinas, nos quieren quitar la dignidad, pero no han podido. Ni podrán. Y por eso es un honor para mí presentar a Camila Fabri Saab, y por eso nosotros queríamos, guardando bastante las diferencias. Miren, hay varios precedentes. Julian Assange, ustedes se dieron cuenta cómo inclusive, cómo inclusive voltearon, tuvo que venir Lenín Moreno para entregarlo a las autoridades londinenses. Ojo, guardando las diferencias. Está Meng Wanzhou, que es una compañera cuyo único pecado era trabajar en Huawei. O sea, cuyo único pecado, porque cuando Estados Unidos se da cuenta de que la gente está tomando iniciativas propias, como ese monstruo tecnológico llamado Huawei, duró tres años presa en Canadá, lo acaban de soltar. Y por eso nosotros mantenemos la fe intacta de que dentro de muy poco podrá sonar esperanzador. Pero están dadas las condiciones para que Estados Unidos devuelva su patria al compañero Alex Saab. Ya basta de persecución. Parece como una especie de letra escarlata. O sea, el nombre de Venezuela lo han querido colocar en negativo siempre. Y todas aquellas personas que deciden ayudar. Hubo un empresario estadounidense en la época de la Primera Guerra Mundial, se murió hace poco. En estos días leíamos esa noticia. Y ese empresario hacía las conexiones para llevar comida a la Unión Soviética. Y Estados Unidos no lo metió nunca preso. Palabra cierta. Pero es para que nos demos cuenta de cómo estos expedientes mediáticos tienen como objetivo eso. Al principio, que dijéramos, no, no se puede hablar de Alex Saab. No se puede. Eso es un tema prohibido. Pero ¿por qué no? Si tenemos una batería de argumentos para poder defender que una persona haya sorteado todos los dispositivos del bloqueo. Nos quitaron la gasolina cuando se dieron cuenta que no había que quitar la gasolina, sino también el gasoil. Nos quitaron el gasoil cuando se dieron cuenta que se podía sacar oro. Nos quitaron y sancionaron el oro. Sancionaron el petro. Y el presidente se tenía que quedar con las manos cruzadas. Pues no. Y como lo decía Diosdado y lo dijo Diosdado en esos días. Alex Saab, en el momento de las dificultades, dio un paso al frente. Y eso hay que reconocerlo. No es un elogio a la actividad empresarial. Es un elogio a la dignidad y a la lealtad de un hombre que, como bien dicen sus cartas, como es la frase, el alma de un guerrero nunca muere. El alma de un guerrero nunca muere. Y ahí él está batallando. Nunca se arrodilla. Ahí está batallando. Lo llevaron inclusive, bueno, a las peores expresiones, digamos, de la política norteamericana al estado de Florida. Pero bueno, por eso nosotros dimos un paso al frente también con este libro que va a ser traducido al inglés y a varios idiomas para colocarlo en plataforma. Por eso estamos viniendo el día de hoy aquí a la Feria del Libro. De verdad que me agrada que haya tantas personas aceptado esta invitación. Sin más preámbulos, voy a dejarlos con Camila Fabri de Saab. Hola a todos. Pedro, así es. Alex dio un paso al frente. Y Alex es símbolo de resistencia, símbolo de dignidad. De verdad, Alex, lo único que ha hecho fue ayudar a Venezuela. Ama a Venezuela. Y por esto, proprio porque él ha querido ayudar a Venezuela, ahora se encuentra secuestrado en Estados Unidos. Pero nosotros vamos a luchar porque él es inocente y nosotros vamos a vencer contra tanto abuso. No se puede más permitir esta clase de persecuciones contra un país, contra cualquier ser humano. porque Venezuela también, porque Venezuela es un país digno y un país que se le debe, es un país como... Trabajen, hagan negocio aquí, traten de ayudar al país y no que vengan perseguidos constantemente hasta el odio que hicieron contra Alex y contra nuestra familia. Fue toda una estrategia mediática, una satanización contra él y contra toda nuestra familia. Yo estoy agradecida con todos ustedes hoy para venir aquí, por venir aquí y con ustedes dos, porque son de verdad, para mí fueron, son especiales. Gracias por ayudarme con la publicación de este libro. Es muy importante. Gracias. Gracias a todos. Paso a Mario Silva. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y muchas gracias. Prepárense. Fíjense, hay una frase, ustedes saben que yo hago análisis desde lo más bajito hasta lo internacional. Yo no me paro solamente en la figura icónica en este momento de Alex Saab. ¿Por qué? Porque Alex Saab representa ahorita la persecución, la persecución que le hacen a todos los empresarios que se atrevan a acompañar a un país en su liberación. Vamos a empezar por ahí. El comandante Chávez dice que nosotros siempre tenemos que ubicar, o sea, que nada, nada, absolutamente nada está fuera de lugar. Todo tiene una razón. Él decía que hay que ir desde lo local a lo regional, de lo regional a lo nacional y de lo nacional a lo internacional. Estados Unidos no mueve ninguna pieza si no la tiene ya prevista. Hace tres días, por eso quiero hacerle el análisis partiendo de allí, luego voy a hablar del carácter humano que tiene Alex. Para mí no es Alex Saab, para mí es Alex. Hace tres días, o hace cuatro días, una contrarrevolucionaria gusana mayamera, de los, una cubana, llamada María Elvira Salazar, representante del Partido Demócrata, introdujo en el Congreso de los Estados Unidos la aplicación de sanciones al pueblo nicaragüense desde ahora. Biden todavía, según no lo ha firmado, porque están esperando las, los resultados de las elecciones de hoy, que de seguro va a ganar el pueblo nicaragüense y la revolución sandinista. Y eso es un duro golpe, ese es un duro golpe para ellos. Y todos los pueblos que en este momento estén utilizando ese recurso de las elecciones, tienen que hacerlas libres y soberanamente. Ellos no tienen por qué obedecer instrucciones de parte de los gringos. Bueno, resulta que ella introdujo una ley que se llama Ley Renacer. Y esa Ley Renacer es exactamente lo que le han hecho a Venezuela durante todo este tiempo. Ya voy, señor, momentico. Fíjese bien, esa ley implica medidas coercitivas, unilaterales, criminales. Y está establecido en esa ley que no solamente el gobierno no va a poder tener recursos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ni del Banco Interamericano de Desarrollo, sino que también van a sancionar a todos aquellos empresarios que se les ocurra llevar alimentos, medicinas y bienes y servicios a Nicaragua. ¿Les parece conocido? Exactamente lo que ha pasado aquí. La historia se está repitiendo. Eso es un plan ejecutado por los gringos desde hace rato. Ahora, yo le decía a Camila que yo soy un hombre optimista. Y optimista porque cada vez los gringos pierden más influencia. Yo tengo una parte en el prólogo que quiero leerla y no es mía. Es, forma parte de un comunicado que hizo la Cancillería de Rusia. La práctica de capturar ciudadanos de otros países bajo acusaciones fabricadas por las agencias policiales estadounidenses se ha convertido en una tarjeta de presentación de Estados Unidos. Ahora, Washington parece haber decidido pasar a un nuevo nivel, creando un precedente desastroso para la extradición de una persona con estatus diplomático. Y agrega, estamos convencidos de que el deseo de las autoridades estadounidenses de extraditar a un diplomático de un tercer país puede tener un impacto negativo en las relaciones internacionales y puede provocar un informe boomerang para cualquier país, incluido el propio Estados Unidos, así como otros estados involucrados en juegos peligrosos con el derecho internacional. Es decir, yo quisiera ver a Estados Unidos ¿Cómo va a reaccionar si Rusia decide secuestrar a un diplomático norteamericano? Y es lo que pasaba en Cabo Verde. A Alex Sanz no le hacen un secuestro, le hacen dos secuestros. El primero, y dos secuestros ilegales. Secuestros. Cuando yo digo secuestro, es un delito internacional. No solamente el hecho de que están secuestrando a un ser humano. Están secuestrando a un diplomático. Ya se están violando todas las leyes. Las leyes de diplomacia, la ley de la Convención de Viena, las leyes internacionales de diplomacia. Es decir, se violó todo y se violó fundamentalmente los derechos humanos de un ser humano. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué en el segundo secuestro llegan de noche, llegan casi prácticamente como los ladrones de noche, como los criminales que son llegan de noche y secuestran nuevamente y ya sin sin tomar en cuenta a las autoridades, sin avisarle a nadie, se lo llevan para Estados Unidos? ¿Por qué lo hacen? Porque iba a entrar el otro gobierno y el otro gobierno ya estaba sopesando la sanción del CEDAO. Estaba sopesando que está violando y no solamente siendo un lacayo, un gobierno lacayo a los gringos, sino que estaba violando todas las leyes y una de las, digamos, de las soluciones que tenía a la mano era liberar a Alex A. Primero porque ya se había, ya había un, una sentencia para que fuera liberado que no fue respetada. Le dije a Camila también que yo prefiero a Alex A. en Estados Unidos. Yo les voy a explicar por qué. Lo dije el otro día, lo dije en el programa. En Estados Unidos, a excepción de esa, de ese aquelarre que hay en la Florida, tiene justicia. Hay sed de justicia por parte del pueblo y por parte de funcionarios honestos, jueces y abogados que están cansados de ver cómo Estados Unidos viola las leyes nacionales e internacionales en contra de su propio pueblo. Ese pueblo está cansado, está harto, está harto de tanta impunidad, de tener una cárcel en Guantánamo con gente a la que le perdieron, botaron la llave y los tienen allí, los tienen presos, sin juicio previo, sin nada. Gente en Estados Unidos que las tienen metidas en cárceles por razones políticas como el caso de la puertorriqueña, no recuerdo el nombre ahorita, que se atrevió trabajando en la Agencia Nacional de Seguridad, se atrevió a colocarse al lado del pueblo cubano y revelarle un cierto tipo de informes al gobierno cubano. Y ella dijo, no, yo hice lo correcto. En Estados Unidos, hacer lo correcto ya no funciona con el gobierno y el gobierno sabe que está pecando. En el caso de los cargos que se le tienen a Alex, este último no tiene ni siquiera prueba. Yo quiero que ustedes me digan a mí, voy a dar dos cosas que yo quiero que ustedes las sopecen. Primero, ¿quién acusa a una persona por llevar alimentos, medicina y bienes y servicios a un pueblo? ¿Qué base tiene una acusación de ese tipo? ¿Cómo lo van a justificar ante un jurado? ¿Cómo lo van a justificar en un juicio? Cuando hablan de lavado de dinero, ¿de qué lavado de dinero hablan? Hablan de la compra de los alimentos. Sí, Alex tuvo la valentía que muy pocos tienen, que era sortear, no, se le dice burlar las sanciones que nos está, o las medidas coercitivas unilaterales criminales que nos está aplicando Estados Unidos. Eso es todo. Y ahí está. El segundo caso, yo quiero que me diga el gobierno de Cabo Verde ahora mismo, ¿cómo puede declarar persona no grata a la madre y a sus hijas? ¿Cómo puede hacerlo? Sin ser sancionado a nivel internacional. ¿Cómo puede ella, pidiendo una visa, Camila, amiga, para ir a visitar a su esposo y la declarar en persona no grata a ella las dos niñas? Eso es un exabrupto. El cinismo de los gringos ya no tiene límites, pero, y este es mi optimismo, han perdido enormemente la influencia en el mundo. Por eso, yo sí creo, porque el caso de los cinco de Cuba, Camila, era mucho más complicado. en el caso de Alex Sack, no tienen pruebas, ninguna. En el caso de los cinco de Cuba, eran cinco personas que se infiltraron desde Cuba para alertar al gobierno cubano y a su vez el gobierno cubano alertar al gobierno gringo de las actividades terroristas en Miami. Pero es que, ¿qué hizo Alex Sack? traer alimento. Eso es un pecado, es un delito. Traer medicina, traer gasolina. Gasolina que, por cierto, cuántas veces no nos pararon en el mar y los iraníes ya le están respondiendo. Y los iraníes están respondiendo. La respuesta de Rusia, de Irán y de China con relación al estatus diplomático y la violación del estatus diplomático de Alex Sack es quizás uno de los alertas que tenemos que, desde acá mismo, hacer una campaña multitudinaria, ¿saben? Hacer una campaña pero aplastante en contra de, primero, de un delito internacional. Aquí estuvo, tengo que decirlo, no se me puede pasar, el fiscal Karin Khan de la Corte Penal Internacional. El señor venía de Colombia de cerrar el caso de la Macarena. Más de 5.000 desaparecidos en Colombia y cerró el caso comprobándose porque allá en Colombia la Comisión de Justicia y Paz declaró como culpable a Álvaro Uribe Vélez y se están llamando a todos los militares a declarar y pasa Karin Khan por ahí y lo eliminó y viene aquí a levantarnos, a hacernos una acusación. El señor Karin Khan debe recordar, por eso es la similitud de todos estos procesos judiciales que hace Estados Unidos en contra de la gente. Tiene que recordar que Estados Unidos con el señor Donald Trump al frente amenazó a la presidenta de la Corte Penal nada más y nada menos de la Corte Penal Internacional con sancionarla y bloquearle las cuentas. Nada más que porque a la presidenta de la Corte Penal Internacional se le ocurrió abrirle un expediente de investigación a unos soldados norteamericanos que cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio en Afganistán. ¿Están entendiendo cómo es la justicia? Nosotros tenemos en este momento una balanza entiéndase una balanza hay nuevos polos emergiendo eso es eso es para que nosotros estemos optimistas porque hay algo que es verdad nosotros tenemos los recursos tan bajo tierra sí nosotros nos hemos negado a que vengan norteamericanos a negociar con nosotros nunca vengan pero en igualdad de condiciones nosotros nos hemos negado a que vengan inversores a Venezuela no ¿quién lo está prohibiendo? lo que le están haciendo a Nicaragua es lo que nos hicieron a nosotros Alexano solamente es es una un personaje icónico en este momento y comparable a a Sanch comparable a los cinco de Cuba ¿por qué? porque son rehenes del imperio ahora quiero entrar en lo personal yo leí el libro completo pero hay algo aquí que es extraordinario es la capacidad humana moral de Alex para soportar todo lo que le han hecho esa capacidad se encuentra debo decirlo él es un empresario y sin embargo esa capacidad esa capacidad de resistencia de resiliencia se encuentra nada más que en personas que tienen la moral muy alta no se extrañen ya yo he chequeado todos los medios de comunicación de Miami eso es una asquerosidad completa desde la locura yo he recomendado que a Carlangola tienen que meterle prosaco alguna cosa que Rodríguez habla una misión misión loca a los Caravaggio pues esa señora hay que tratarle está loca y se lo voy a decir así bien claro no es un insulto es más bien una recomendación porque tú ves un mercenario periodista en Miami que cobra por eso cobra por insultar a Camila cobra por insultar a Alexa cobra por inventar todo lo que han inventado con Roberto Dennis y compañía ellos cobran pero ella se lo cree eso es grave entonces esa campaña nosotros tenemos que aplastarla como a través de nuestra expresión total acompañar el trabajo necesario para que allá en Estados Unidos nos escuchen la voz decía una vez que si el pueblo chino todo se pusiera de acuerdo y le dieron diera pusiera diera una patada en el piso se sintiera en este lado bueno nosotros tenemos que dar una patada en el piso y que se escuche hasta Washington y que recuerden que Alex Saab saldrá libre y se lo digo a los señores gusanos de la Florida Alex Saab va a salir libre no tiene nada contra él nada Alex Saab representa en este momento se los digo de antemano la lucha nuestra nuestra americana la resistencia en Nicaragua la resistencia en Bolivia la resistencia en Argentina la resistencia a los movimientos sociales porque a Alex Saab se le ocurrió allá adentro del ser humano que tenía la necesidad de acompañar a nuestro pueblo trayendo alimentos trayendo gasolina trayendo medicina trayendo bienes y servicios y eso van a verlo ahora mismo van a tratar de utilizarlo en su contra van a decir Alex Saab lo Diosdado Cabello va a entregar a Nicolás Maduro Carvajalino va a entregar de los Hilles lo va a presentar y va a cobrar 5 millones esa va a ser la campaña una campaña de desinformación feroz que nosotros tenemos que responder de inmediato y nosotros tenemos que estar todos pendientes hacer una sala situacional Pedro rápidamente Camila de respuesta inmediata a todas las mentiras que ellos digan cada vez que den una mentira Roy de inmediato hay que responderle y masivamente que ellos sientan sientan el golpe les recuerdo vamos a bautizar ahorita este libro este libro no solamente es una una defensa propia desde sus cartas de Alex A este libro es la moral nuestra saben es la moral de este país que ha sido aplastado con las medidas coercitivas unilaterales carajo estamos saliendo adelante entiéndase eso esto es lo que significa Alex A muchas gracias mira yo quiero leer las palabras preliminares porque nosotros le hicimos un pedido le mandamos un mensaje con los abogados a Alex para que escribiera las palabras preliminares del libro y luego ya voy a pasar a leerla recibo con beneplácito profundo agradecimiento y humildad la compilación de estas cartas escritas durante mi secuestro en la isla de Cabo Verde por instrucciones ilegal e inhumana lesiva del derecho internacional no sé cuál será mi suerte aquí pero puedo decir a viva voz que este es un gobierno sordo y corrupto que no aplica la ley sino la real dictadura y el esclavismo cuánto quisiera estar de vuelta en Caracas con mi familia y ustedes les aseguro que mi amor mi carácter mi lealtad a la patria que me acogió seguirán intactos y aún más fuertes y que pronto estaré si no estoy aún en libertad para seguir luchando por el país que amamos y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela presidido por nuestro líder el presidente Nicolás Maduro Moros el bloqueo criminal e inhumano al que nos ha sometido unilateralmente el gobierno norteamericano llegará a su fin más temprano que tarde finalizará y esto nos fortalecerá para seguir invirtiendo las riquezas de nuestros países en las causas sociales que hoy son envidia en el mundo entero el espíritu de libertad de la República Bolivariana de Venezuela nunca desfallecerá para ser sometido a la voluntad del imperio celebro la Feria Internacional del Libro de Venezuela la tan conocida Filbén referencia en el mundo entero ella es una obra maestra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías y mantenida por nuestro líder presidente Nicolás Maduro Moros ante ciertos libros uno se pregunta ¿quién los leerá? y ante ciertas personas uno se pregunta ¿qué leerán? y al fin libros y personas se encuentra Andrés Hay leales siempre venceremos Alex Saab bueno vamos a vamos a estar entregando el libro por donde Gixi del otro lado ¿no? en la editorial de Trinchera vamos a estar entregando el libro de verdad estamos muy agradecidos con la presencia de ustedes agradecidos por esa solidaridad pendiente de las redes sociales pendiente de una página que se llama fusernews.com que vamos a estar sacando cosas por ahí y bueno muchas gracias y que viva Chávez carajo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.